Hola chicos bienvenidos a que monitos review en esta ocasión vamos a revisar la figura de grenilla de la línea pokemon select de la marca yes wars que les parece si comenzamos con la revisión del empaque por la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver tanto a nuestra figura como los accesorios que la acompañan en la parte superior tenemos precauciones de seguridad también podemos ver que dice pokemon una ilustración de pikachu se recomienda para mayores de 8 años y la línea sería select también nos dice que está articulado el nombre de nuestro personaje sería greninja y podemos ver una ilustración bastante sobria en tonos grises con negro de el personaje se ve muy atractivo a la vista por un lateral podemos apreciar que dice pokemon una ilustración de pikachu y una imagen igual de sobria de greninja se ve bastante atractiva en la parte trasera tenemos select que sería la línea pokemon una ilustración de pikachu y lo que comprendería a la primer wave o lo que conocen aquí como serie 1 podemos ver a charizard a rayquaza a articuno y a greninja podemos ver información adicional también tenemos precauciones de seguridad el código de barras y eso sería todo finalmente por el último costado tenemos pokemon la ilustración de pikachu y la continuación de la ventana frontal para ver a nuestro personaje por el lateral eso sería prácticamente todo en cuanto a nuestro empaque amigos que les parece si vamos con el interior del mismo en el interior de nuestro empaque amigos nos encontraríamos con un plástico transparente el cual es muy común en la mayoría de líneas de las figuras donde va a proteger perfectamente bien tanto a nuestra figura como sus accesorios detrás de esto tendríamos un cartoncillo el cual tiene una ilustración de pokebolas sin embargo para acceder a este como tal necesitaríamos retirar esta cinta transparente desde esta parte y esta parte ya que esto fija completamente el plástico eso sería prácticamente todo en cuanto al empaque de nuestra figura amigos que les parece si vamos con los accesorios de la misma en cuanto a los accesorios de nuestra figura realmente sólo nos incluiría como tal dos shuriken de agua las cuales serían uno de sus ataques predilectos para este pokemon podemos apreciar que están fabricados en un plástico traslúcido en un color turquesa con un poco de detalle en blanco se ve muy atractivo a la vista y en la parte trasera tenemos unos pequeños pines para poder conectar con las manos de nuestra figura y poderla poner en posición de ataque esto nos va a dar mucho mayor dinamismo a la hora de exhibir nuestra figura de greninja hablando de exhibir nuestra figura también nos incluye una base para poder posarla en este caso esta parte sería la parte de la base como tal y esto sería el brazo con el que vamos a sujetar nuestra figura para poder armarlo es muy sencillo únicamente colocamos este poste en la parte de la base y mediante este pequeño engranaje vamos a ensamblar en el otro brazo ya lo teníamos prácticamente armado únicamente vamos a presionar un poco para que fije perfectamente bien y ya tenemos una base para darle mayor dinamismo a nuestra figura mediante este pequeño poste vamos a fijar nuestra figura eso sería prácticamente todo en cuanto a los accesorios de nuestra figura amigos que les parece si vamos con la propia figura bueno chicos en cuanto a nuestra propia figura de greninja lo primero que les puedo comentar es que no tiene para nada un buen centro de equilibrio esto debido a dos factores el primero es su gran tamaño el cual podemos apreciar tiene una masa considerable y el segundo los materiales con los que está fabricado ya que sus articulaciones no generan la fricción necesaria para poder mantener la estabilidad en las patas es por eso que nos incluyen una base para poder darle mayor dinamismo a nuestra figura por esta razón les comento que forzosamente necesitaremos tanto para poses dinámicas como estáticas la base que ya nos incluye si acercamos nuestra figura de greninja podemos apreciar todo el nivel de detalle que está maneja comenzando por la paleta de colores la cual se compone por un tono azul bastante fuerte en lo que sería la mayoría de el cuerpo también podemos ver un poco de amarillo tanto en la parte del pecho un poco de la cara y también en lo que serían las membranas que tiene entre los dedos tanto de las manos como de las patas podemos apreciar también que tiene algo de detalle en un azul un poco más claro tanto en la parte de la cabeza como en los laterales de las piernas se ve muy atractivo y por supuesto tendríamos el característico tono rosado de su lengua la cual rodea perfectamente bien todo su cuello se ve muy bien como les comento esta figura como tal no la podemos dejar así porque pierde demasiado fácil el equilibrio entonces vamos a ayudarnos de su base la cual se incrusta en la parte de la espalda para poder posarla y pasar directamente a sus articulaciones amigos que les parece vamos a dejarla por aquí vamos a retirarla de la base su cabeza en este caso no gira 360 grados pero puede moverse hacia los laterales bastante bien aquí sería el tope como tal podemos ver que puede llegar de un extremo del hombro hasta el otro en el caso de los brazos estos giran 360 grados sólo hay que inclinarlos ligeramente para que puedan librar el moldeado de la lengua también podríamos apreciar que la lengua tiene diversos puntos de articulación en este caso tenemos este que está prácticamente en la base de la propia lengua aquí se puede apreciar tenemos este otro corte para poder moverla después tendríamos otro corte y finalmente el corte final tiene bastantes puntos de articulación su lengua en cuanto a los brazos tenemos un corte en donde está el hombro gira 360 grados no está impedido para nada también contamos con doble punto de articulación para el codo aquí se puede ver y la muñeca gira 360 grados no está impedida para nada en este caso no tiene movimiento como tal lo que sería la mano únicamente puede girar 360 grados del lado contrario se repite exactamente lo mismo tenemos corte en el hombro gira 360 grados no está impedido para nada cuenta con doble punto de articulación en el codo tiene una muy buena flexión y su muñeca gira 360 grados para el cuerpo también tenemos un corte en la parte central gira 360 grados no está impedido para nada aquí se puede apreciar puede moverse también hacia los laterales muy bien un poco más hacia el frente y hacia la parte trasera de igual forma aunque se ve un tanto limitado por la parte de la cola para la apertura del compás podemos apreciar que está un tanto limitado este sería el rango máximo de movimiento podemos ver también que el rango de patada sería prácticamente de 360 grados debido a la posición de las piernas aquí se puede apreciar y esto se repite en el caso de ambas piernas prácticamente gira 360 grados sin ningún movimiento en cuanto a los muslos podemos movernos hacia los laterales un poco esto en el caso de ambas piernas para lo que serían las rodillas tenemos un punto de articulación que nos permite movernos ligeramente tanto hacia la parte trasera como delantera esto en el caso de ambas piernas puede moverse tanto hacia el frente como hacia la parte trasera aquí se puede apreciar el movimiento es un tanto limitado debido a la construcción de la propia pierna en cuanto a los pies tenemos giro 360 grados no está impedido para nada y puede ir hacia arriba y hacia abajo muy bien esto se repite en el caso de ambos pies gira 360 grados no está impedido para nada y puede ir hacia arriba y hacia abajo perfectamente bien eso sería prácticamente todo en cuanto a las articulaciones de nuestro greninja que les parece si lo regresamos a su base vamos a ponerlo por aquí y vamos por sus accesorios amigos que les parece para colocarle los accesorios a nuestra figura de greninja es muy sencillo únicamente colocamos sus shurikens de agua mediante el pequeño poste que ya nos incluye en el orificio que tiene en sus manos aquí podemos apreciarlo únicamente lo presionamos y eso sería todo podemos colocar el mismo efecto de el lado contrario aquí tenemos el pequeño poste para poder fijar el efecto y lo colocamos en la mano del lado contrario aquí tenemos a nuestra figura de greninja con sus efectos de shuriken de agua y podemos apreciar que luce bastante atractivo como les comento necesitamos forzosamente la base para poder darle soporte a nuestra figura ya que sin ella los pies realmente no tienen la fuerza necesaria para poder mantenerla en pie bueno chicos esto sería prácticamente todo en cuanto a nuestra figura de greninja de pokemon select que les parece si vamos con mis conclusiones amigos bueno chicos en cuanto a mis conclusiones sobre esta figura de greninja de la línea pokemon select y la marca jazz wars podemos apreciar el diseño de la misma el cual tiene una figura bastante estética esto debido a el cuerpo tan estilizado con el que cuenta en cuanto a la paleta de colores de la misma podemos ver que su color principal sería un tono azul marino acompañado por detalles en blanco y también en un azul un poco más claro tenemos presente también amarillo en la parte del pecho lo que serían las membranas que están entre los dedos tanto de las manos como de los pies al igual que en el rostro también podríamos ver el color rosado el cual está presente en su característica lengua la cual usa como si fuera una especie de rufa podemos apreciar que el esculpido de nuestra figura es muy atractivo ya que prácticamente está calcado de lo que veríamos tanto en el anime como en el manga funciona bastante bien para las articulaciones de nuestra figura podemos apreciar que tiene un excelente rango de movimiento lo cual nos va a permitir exhibir nuestra figura tanto de forma individual como si estuviera en un combate con el resto de los compañeros de la línea podemos apreciar que gracias a todas las articulaciones nos va a permitir poses bastante épicas y otras mucho más serenas eso sí, algo que no me gustó de las articulaciones es que no tiene la fricción suficiente para poder mantener en pie a esta figura sin necesidad de la base eso sí, gracias a la base que ya nos incluye dentro de los accesorios le vamos a poder corregir ese problema aunque al mismo tiempo debido al gran tamaño de la misma podría llegar a ser un problema en el futuro para los accesorios como ya habíamos visto nos incluye esta base que es bastante útil y también los efectos de shuriken de agua los cuales nos van a permitir mayor dinamismo en nuestra figura va a lucir muy atractiva en alguna pose de pelea y sobre todo si la exhibimos con algún Pokémon va a lucir perfectamente bien armada esta figura para el combate a esta figura le vamos a dar un 9 porque creo que cumple muy bien como personaje sin embargo creo que las articulaciones son un problema aunque el hecho que nos hayan incluido la base creo que soluciona un poco esto aunque al mismo tiempo debido a la gran cantidad de bases que podríamos llegar a tener con toda la colección de estas figuras de Pokémon podrían llegar a ser un problema debido al gran tamaño de esta bueno chicos hasta aquí mi video no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de que monitos en Facebook nos dejo con una pequeña galería de esta figura de Grenilla y hasta la próxima chicos Bye ¡Gracias!